La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Hermanos, hermanas No hay tiempo para perder el tiempo Démonos prisa Y aceleremos la historia Hermanos, hermanas Que el Espíritu Santo Se desgrame sobre nosotros Y nos haga gustar Saborear La vida sobrenatural Gustar y ver Cuán bueno es el Señor Todo ser humano Hermanos, hermanas Disfruta La vida natural Recuerdo aquí en Televida Hace unos años Había una joven que Buscaba un dinerito extra Organizando Grisoros Ella me decía Fray, un grisorcito ¿En cuánto me gustaría a mí Un grisorcito Un descanso, verdad Una buena comida Las amistades Eso no Disfruta Las amistades El alimento El aire fresco La brisa Pero hay algo Hermanos, hermanas Mucho más sublime Que es lo que Dios quiere Que disfrutemos nosotros La vida sobrenatural No hay banquete No hay absolutamente Nada Ningún placer Natural Que supere Hermanos, hermanas El placer Sobrenatural Siempre citamos A Santa Faustina Kowalska Quien escribió En su diario Un minuto Un minuto De intimidad Consciente En el Sagrario Vale más Que todos los placeres Del mundo Por ejemplo Un sacerdote Que Está creciendo En su vida Subnatural Tendrá siempre Tres Lugares Favoritos Tres lugares Donde él se encuentra Pleno Realizado Realizado En conexión Con la trascendencia ¿Cuáles son esos tres lugares Para un sacerdote? El altar Donde celebra la misa La capilla La capilla Donde está el sagrario Para disfrutar Lo que disfrutaba La santa Faustina Un minuto En el sagrario Vale más Que todos los placeres Del mundo Y el tercer lugar Y el tercer lugar El confesionario Tres lugares favoritos Para un sacerdote El altar El sagrario La capilla Y el confesionario Todo eso es sobrenatural Sobrenatural Busquemos hermanos Hermanas Esta vida Y precisamente hoy Quiero compartir Con ustedes Un hermoso texto Que está En En el sermón del monte Hermanos Hermanas Hay una lectura En la Biblia Que debe ser recomendada Y que yo recomiendo Hermanos Hermanas Es El sermón del monte Mateo 5 6 7 Hay que leer esto Leerlo Leerlo Reflexionarlo Aprenderlo de memoria Y hacer un esfuerzo Por vivir El sermón del monte Hermanos Las exigencias Del sermón del monte Solo se viven Hermanos Hermanas Desde la dimensión Sobrenatural ¿Quién pone La otra mejilla Cuando le dan Una bofetada? Un ser humano Que está En otra dimensión ¿Quién mira Siempre A una mujer A su propia esposa Con ojos puros? Un hombre Que está En una dimensión Superior ¿Quién No se encoleriza Y mantiene la paciencia Cuando le llenan Cuando le llenan De improperios El que está En la dimensión Superior Entonces hoy no dice Jesús El verdadero tesoro Intitula la Biblia De Jerusalén Dice Jesús No os amontoneis No os amontoneis Allí estará Allí estará Allí estará También tu corazón Hermanos Esos hombres Esos hombres Esos magnates Esos comerciantes Buscando acumular Dinero Y dinero Y dinero Inversiones 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 Y más Y más Y más Ahí está Su tesoro Y ahí está Su corazón Acumulando riqueza Aquí en la tierra Pues hay que abrir Los ojos Después mueren Dejan riqueza a los hijos Y también problemas Divisiones Es difícil encontrar Una familia Que cuando muera papá No haya división En la repartición De la herencia Acumulemos hermanos Hermanas Riqueza En el cielo La fe La esperanza El amor La humildad Eso permanece En el cielo La riqueza Material Eso perece Con la muerte Y desaparece Entonces hermanos Hermanas Nosotros los hombres Y mujeres Que creemos En Dios Ocupémonos De lo esencial Lo esencial Hermanos Hermanas Lo invisible Lo que no se ve Lo que no se ve Dios Que es espíritu Busquemos la vida Sobrenatural La vida eterna La vida que no perece Un minuto De intimidad Consciente Con Jesús En el sagrado Vale más Que todos Los placeres Del mundo Adoremos A aquel Que es Nuestro único Y gran tesoro Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencia Intimidad Presencia Adoración Amén Amén bendito Nyer Bendito Nyer Nyer Bendito Nyer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!